hola familia supernova cómo están bienvenidos bienvenidas a mi canal este supernova tarot mi nombre es flor vamos a hacer un interactivo donde vamos a pedirle al tarot que nos revele un mensaje de amor para vos si tu persona especial vamos a hacer esa canalización que tanto me piden por las redes así que bueno empiecen a conectar con las opciones que hay opción número uno rider white rosa cruz o también pueden conectar con los elementos que hay cerca como este cactus tan lindo con estas hojitas con puntita roja opción número 2 tarot egipcio con este cactus acá este la suculenta hermosa me encanta bien vamos a usar 3 oráculos si el primero va a ser un mensaje directo de tus guías de tu acaya para vos después voy a sacar el oráculo o yo ser una carta para cada opción y luego voy a seguir con de norman vamos a sacar las que sean necesarias también como la pulga así que bueno conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque seguramente es para alguien más si vamos a empezar con la opción número uno empezamos a sacar los oráculos están remezcladas las cartas pero bueno lo hacemos para que vean qué son acá sale carta guía la opción número uno canal opción número 2 lo dejo así para que también conecten yo lo voy a leer en realidad puede ser los dos mensajes para vos puedes ver las dos opciones si querés conectar con objetividad con tu vida y lo que sea para vos bienvenido ok opción número uno sale la carta guía dice lo siguiente si te andas preguntando qué camino tenés que tomar escucha bien te decimos estos son guías ascendidos ángeles arcángeles lo que vos creas te lo dicen claro te decimos que sea la senda del amor de la paz y la tranquilidad pensar en cada en cada elección que haces en tu vida y fíjate si eso te aporta calma o tempestad tenés que ir más lento saborear los frutos de tu ardo trabajo que tu camino sea del corazón y no del ego depende de vos mismo depende de ti mismo eso tremenda esa frase que sea del corazón y no desde el ego para meditar será para meditar mucho bueno bien opción número 2 sale la carta de la calle al canal bien eres canal de luz permite que te guiemos a través de mágicos mensajes y claras sincronías ábrete a recibir nuestro amor luz y sanación mantén tu chacra corona limpio y armónico si tienes fe y confianza en nosotros y en ti mismo te conviertes en un canal cósmico da para recibir a circular tu esencia sanadora bueno tremendo esa mensaje de tus días que bueno yo conectadísima ese mensaje sos canal de luz y permití que tus días te guían y encima te lo hacen a través de mágicos mensajes y claras sincronías increíble increíble sabía que esta lectura iba a estar muy buena bien vamos a seguir ahora con los ceráculos me voy a tomar mi tiempo así que si estás haciendo algo ponete el vídeo de fondo escucharlo de fondo o bueno en fin aprovecha para meditar mientras escuchas estas palabras sirve muchísimo para conectar también desde otra perspectiva no voy a dejar que se caigan y las voy a mezclar hasta acá vamos a sacar unos como carta guía o yo sea no es buenísimo más a una perspectiva muy espiritual sacamos ahora le norman que no tenía decidido cuántas pero creo que tres va a ser es un buen número para tener una perspectiva bien amplia y una buena canalización tres cartas de norman podríamos iniciar con esas bueno para los que están haciendo el curso de tarot conmigo acá tienen un modelo de lectura donde sacan mucha data ok vamos a hacer entonces la opción número uno vamos a comenzar vamos a dejar la opción número dos en un costadito después obviamente seguimos con esa opción opción número uno ya leímos el mensaje de tus guías si no lo escuchaste volvé el vídeo para atrás pero bueno en definitiva que el camino sea el amor el corazón y no el ego ese es el mensaje vamos a dejarlo en un acá abajo de plantita y ahora sacamos las tres cartas que tenemos de norman como dije al principio para la opción número uno la montaña la montaña se viene un viaje el trébol no se está viendo está muy acostado y el ancla sacamos tu yosen el avance y ahora mezclamos tus cartitas con el deck rider white rosa cruz mezcladita más vamos a mezclar así un poquito vamos a cortar tu lectura opción número uno canalización de tu persona especial un mensaje de amor para vos tarot interactivo a ver que tienen tarot para decirnos ya hay bastante sobre la mesa quiero tener todo desplegado y luego interpretar reina de espadas rey de bastos como se están mirando acá y pues están llegando haciendo las pautas supongo a ver el colgado es una situación a ver si dentro de acá está más sí buenísimo venimos saben que las leo al derecho el 8 de bastos perdón 7 de bastos ok estamos bien acá habría que subir así ok bien y si corremos un poquito voy a poner fondo de lectura también que nos trae a la hora ahí va 8 espadas ok dejamos así quedó muy lindo bueno vamos a empezar que vean esta lectura opción número 1 hay como un mensaje muy contradictorio hablamos de una situación donde es muy probable que la mente o las situaciones hayan claramente apagado o desconectada la situación que me dice este fondo de lectura acá me habla bueno está reclado sí ok ok está reclado esta persona está atada de pies y manos no ve la las espadas son la mente si no ve la solución de la situación que han vivido sí creo que esta persona se aleja con el corazón roto se va de tu vida teniendo amor para dar pero se va porque bueno siente que decepción no sé si es la palabra decepción pero no estuvieron a la altura no estuvo a la altura de lo que esta persona quería como pareja no había una conexión en cuanto a lo que cada uno quería como modelo de pareja o de proyecto de pareja hay cartas que me hablan mucho sobre esas creencias limitantes que no nos permiten avanzar sobre esos miedos que nos hace bueno no ver las cosas de una manera quizás hasta más espiritual podría decirse como es una canalización de amor un mensaje de amor para ti voy a conectar como si esa persona estuviera hablando prácticamente creo que lo que veo más fuerte acá es como decir muchas veces quise comunicarme pero siento que no sé cómo hacerlo estoy bloqueadísimo de todos lados redes y el hecho de tener que acercarme a vos con una llamada vuelvo tan directo me paraliza no no encuentro la manera de poder hacerlo sin que me sienta tan vulnerada vulnerado es una persona que la carta del avance habla de no animarse de buscar la fuerza para hacerlo no sé de algún lado está como tomando fuerza en bien creo que también se ve acá una persona que está muy decidida también ¿no? a a a ver las cosas de una manera nada más ¿sí? siente que le fueron desleal y esa deslealtad no acá hay alguien que no perdona algo yo creo que esta persona siente que no lo perdonas en algo o que hay una constante acusación acusación de una situación entonces esta persona dice vos no me perdonás yo no estoy totalmente bloqueado no sé cómo acceder a vos no puedo no me animo a llamarte no me animo a buscarte ni ahí tan directo porque piensa que bueno es como que tu respuesta va a ser una recriminación o algo algo de lo mismo no es que van a poder hablar no sé como que todo bien listo ya pasó todo abajo el tapete no abajo el tapete nada creo que acá el problema de ustedes fue la falta de comunicación justamente creo que también es como decir está todo echado a la suerte o le gustaría tener más suerte o que el universo disponga puede ser ¿no? que el universo trabaje para esta situación la reina de espadas habla de una decisión con firmeza con mucha mente donde la frialdad raja la tierra vamos a decir signos involucrados porque después me dicen me mandan mensajes en las redes aprovecho para mandarte a mis redes a mis redes sociales tenés instagram supernova guión bajo tarot y tenés mi fanpage de facebook supernova tarot también buscame seguime dale me gusta a mi fanpage ya somos más de 106 mil seguidores así que te espero ahí hacemos vivo todos los domingos metete a mi instagram así lees el horario de cada vivo que hago ahí subo mucha más data del canal así que bienvenido a la familia supernova si sos nuevo o nueva suscríbete a mi canal de youtube también ya no sé si estás viéndome por youtube o facebook pero bueno si no suscríbete a mi canal de youtube compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like bien vamos a seguir con la lectura después de que tire ahí las pautas reina de espadas sentada en su trono o sea tiene esa decisión de decir no más rey de bastos bueno los signos involucrados acá signo de aire estamos viendo acá mucho acuario libra estamos viendo rey de bastos signo de fuego aria sagitario que más no sale signo signo de agua puede ser un pisis y de tierra un virgo si bien rey de bastos es una persona que decidísima a insistir o a meterle fuego pasión o una persona que está ya recobrando fuerzas para volver a luchar una cosa así el colgado habla mucho una persona que se mantiene viendo las cosas de cabeza o sea a esta persona le hace falta tener una nueva perspectiva abrir la mente el siete de bastos puede hablar de alguien que esté quizás hasta teniendo muchas citas o saliendo con mucha gente o hablando con mucha gente en fin y esta carta nos habla sobre que se siente atado de pies y manos con vos que no sabe cómo avanzar quiere pero ve que están todas las puertas cerradas ok bueno creo que no me faltaría decir nada más podría hablar un poco de esta carta que habla mucho sobre también la fuerza interior es como la que le sigue a esta porque habla mucho de estar bloqueado bloqueada en muchos aspectos no solo en redes sociales sino también en creencias limitantes o cosas que quizás no sé decir ay esta persona no cambia más o esta persona no 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 es así la gente cambia todo el tiempo nos transformamos y evolucionamos no involucionamos si todos evolucionamos y entonces acá lo que habla es eso sobre el avance y la fuerza y la garra que se le está poniendo a la situación como decir bueno no se llegó a nada o es una situación que está quizás bloqueada pero yo sigo avanzando en mi vida con toda si y eso lo que hay que hacer avanzar dale para adelante bueno opción número uno hermosa canalización de amor vamos ahora con la opción número dos opción número dos ponemos acá plantita se ve bien si y ahora vamos a sacar primero las tres le norman luego yo sé ya saben que el mensaje fue el canal el mensaje acá ya si que te estás por convertir en un canal cósmico así de una dejamos las egipcias en un costadito mientras acuestas vamos a ver la norma del barco acá sale un viaje azul acá sale el haz de de corazones o de copas que es la propuesta y el cinco de copas el árbol ponemos un poco acá y así para que se vean los dibujitos ahora vamos a sacar Koyo Zen el maestro bueno esta carta dice que tanto como para vos como para esta persona fueron maestros a la vida de cada uno si y más que nada se ve que maestros de luz donde hubo una sanidad hubo una evolución donde cada uno creció de manera pero muy fuerte a su tiempo con su tiempo de evolución si que fueron enseñanza para la vida de cada uno ok acá se ve la la distancia la situación no sé si viven en diferentes ciudades países que que los que los distancia pero acá se ve la distancia pero bueno es un barco donde se ve el agua y cuando hay agua hay emociones sentimientos y bueno claramente acá habla mucho sobre esa propuesta de comenzar un un nuevo proyecto si vamos a ver que amplía el deck egipcio opción número dos tarot interactivo canalización de amor de tu persona especial mensaje de amor para vos vamos a cortar vamos a sacar las cartas seguro que van a entrar algunas más bueno es una persona que tiene muchas ganas de compartir momentos con vos como decir extraño esa compañía donde era una conexión así cósmica bueno esta carta nos habla mucho sobre como decir conozcamos nos con esta nueva evolución el renacimiento habla de bueno la nueva conexión que se va si acá hay mucha acción mucho movimiento muy diferente a la lectura anterior yo creo anterior fue como reflexiva para una situación muy bloqueada acá por ejemplo se ve acción movimiento otra cartita nos sale bueno la templanza la comunicación sacamos una más dos más bonos acá la ayuda y el papá tremenda lectura dejamos el fondo de lectura la torre la torre egipcia encima sí qué qué nos dicen estas cartas opción número dos acá hay una acción tremenda como decirlo un paso de fe donde nos muestra cómo esta estructura que terminó o sea acá se ve una relación que cerró su ciclo dijo hasta acá llegó este este proyecto se cerró finalizó se derrumbó la estructura y claramente no fue una situación como digamos cerrado de buena manera sí acá se ve que hubo una discusión o un problema o algo algo que sacó chispas trenos sí bueno es como decir muchos proyectos y sueños rotos muchos muchas cosas acá hay muchas situaciones y la primera carta como canalización voy a hacer como dije en la opción número uno como si esta persona estuviese diciendo no ese sentir que tiene hacia vos y el mensaje de amor que yo veo claro acá es de una persona que quiere dar a la misma manera o sea de manera recíproca que quiere sentir que que su amor es recíproco que recibe lo mismo claramente todos tenemos diferentes maneras de amar no podemos pretender que la otra persona ame igual somos todos únicos diferentes diferentes perspectivas pero bueno esta persona quiere ve que hay diferencia si dice bueno quiero eso recibir lo mismo que doy también dice es una persona dadora o sea muy generosa como que siente que no fueron generosas con él con ella o que al revés le faltó generosidad en fin acá se ve muy claro que que las cosas sean así ida y vuelta si acá habla mucho sobre decir me volvió la fe de que quizás conectemos desde otro otra perspectiva desde esta evolución que estamos teniendo el renacimiento habla mucho sobre esa oportunidad que se da la templanza es la comunicación fluida donde se puede hablar sin restricciones donde no se siente digamos esa ansiedad de si no no sé qué decir no sé cómo decirlo cómo explicarlo es comunicación la templanza pero una comunicación nueva ¿sí? después me sale la ayuda acá hay gente que se involucra o está involucrada en esta situación que abre los ojos o dice che, bueno, mira sí hay personas que le están hablando que le están diciendo quizás hasta no sabíamos que estabas tan mal por esta persona o no nos imaginábamos que te importara tanto pero hay una ayuda acá, ¿no? hay gente que te da una mano para que todo esto fluya y la carta del papa es cuando tomas una decisión ya recontraanalizada o sea, esta persona analizó pensó muchísimo para dar un paso ¿sí? también entiende que fuiste un maestro un maestro en su vida entonces esa etapa ya está finalizada ya sabe lo que recibió del universo que fue maravilloso a través de vos que fuiste su canal aprendió un montón un montón de regalos le dio el universo hasta aprendió a expresarse o esta persona tiene una evolución tremenda después de haberte conocido ¿sí? dio un giro 180 veo también que está muy dedicada a su economía ¿sí? esta persona venía con una propuesta seria ninguna cosa de ser por atrás o no, no, no todo desde el principio algo serio o algo sano algo sano este viaje que está haciendo autoconocimiento o de introspección es sanidad pura donde pudo ver en vos sus dolencias de su pasado de su niñez y está sanando o ya sano pero en fin acá se ve claramente como si haces si es un ex o no quiero dar situaciones porque creo que esto es ya muy personal pero acá se ve todas las maneras de verse cualquier situación ¿sí? voy a decir los signos de eso sí porque dije que en estos videos se iba a decir los signos bueno y tenemos signo de agua cáncer pisis estoy viendo a ver sal escorpio también los tres del elemento agua después tenemos fuego leo muy fuerte después tenemos aire tenemos acuario eso eso sería los signos que veo pero bueno cada uno se fija su carta natal cuál es su sol luna ascendente y conecten porque claramente yo me quedo más por el mensaje ¿qué más te puedo decir de esta canalización de amor opción número dos acá sí hay amor creo que acá también hubo un alejamiento estando enamorados pero yo creo que las actitudes que tuvieron cada uno lograron es que bajan todo y esa es la torre que se ve acá pero bueno en fin acá lo que se ve también que hay situaciones muy grises ¿sí? eso queda para cada uno esta persona si pudiera explicarte las cosas lo haría o sea es como decir la comunicación ahora sería muy diferente no sería una comunicación donde haya así resentimiento o cosas raras que hace que se torne negativo ¿sí? pero acá se ve muy muy claro que están en un proceso de sanación ¿ok? ambas partes y también bueno las cartas son como muy sabias porque independientemente de la situación que estés pasando expareja o una persona que estás conociendo o bueno en fin es alguien que hace mucho no ves o es alguien que querés saber que sentimientos tienen por vos a todo lo que le preguntes es un sí sí claro todo es un sí porque si siguen así distanciados igual la evolución está acá como dije son maestros ambos ambos han aprendido muchísimo muchísimo de cada uno en esta situación pero no de tampoco de desmerecer decir hay siempre uno dice no acá un salto evolutivo es un antes es un después en la vida de esta persona desde que pasaste por ahí así que como dije en la opción número uno opción número dos voy a volver a repetir te invito a mis redes sociales te invito al instagram supernova y un bajo tarot donde subo los horarios de los vivos que hago los días domingo así que seguime en instagram después tenés mi fanpage de facebook supernova tarot también te invito a que me sigas a que le des me gusta ya somos más de 106 mil seguidores gracias por todo el apoyo que me dan en mis redes y si todavía no te suscribiste a mi canal de youtube hacelo ahora activa la campanita dame tu apoyo con ese like y nos vemos en otro video interactivo muy prontito les mando un beso enorme hasta luego